Hola a todos, soy Marco Barba. Vamos a hacer un nuevo vídeo para seguir hablando de la caja torácica. Ya sabéis que es un tema súper importante porque está directamente conectado con las emociones del caballo. Las emociones positivas o negativas del caballo influyen en el funcionamiento de la caja torácica y el bueno o mal funcionamiento de la caja torácica influye en las emociones positivas o negativas del caballo. Ya os he explicado en otros vídeos cómo funciona, las negativas la descienden, las positivas la pueden dejar suspendida o hacerla ascender. Pero bueno, vamos a comentar un par de fotos porque a raíz del vídeo anterior donde os explicaba que cuando el caballo deprime la caja torácica la forma del pecho puede ser plana y cuando la trabaja bien se puede poner en forma de uva invertida, lo veíamos en el vídeo anterior. En este vídeo vamos a ver, porque a raíz de ese vídeo me han enviado algunos comentarios, algunas consultas, algunas fotos, gente conocida, alumnos y demás, y en concreto vamos a ver una en la foto de la izquierda como este caballo que tiene el pecho en forma cóncava no es sinónimo de estar bien. Y explico por qué. Hay caballos que llegan a tener incluso el pecho en forma convexa, lo hunden tanto que llegan a ponerlo convexa. Otros, como en la foto que enseñábamos el otro día, lo tienen plano cuando está hundido. Y otros, como este, tienen una conformación distinta, una conformación mejor, tienen el pecho cóncavo, pero no quiere decir que esté bien. Porque de hecho, en la foto de la derecha, si veis el mismo caballo, el mismo pecho, una vez que ha trabajado bien. Es decir, esa concavidad se estrecha más todavía. Entonces, no tenemos que confundirnos porque alguna gente me decía que claro que su caballo tiene una buena conformación, pero que no va bien. Y era este caso. Tienes una buena conformación, pero no es que el pecho esté, no es que la caja torácica esté elevada, es que el caballo tiene una buena conformación. Y esa conformación, con un buen trabajo, es además mejorable. Entonces hay que ir matizando estas cosas porque para no hacer matemáticas de esto. Es un tema muy sencillo, pero un poquito más complejo de entender a la vez. Por otro lado, otro aspecto importantísimo en este tema del funcionamiento de la caja torácica es el retraso de las manos o la verticalización de las manos. Cuando la caja torácica desciende y está comprimida, las manos tienden a retrasar su aplomo. No se ponen verticales, sino que se retrasan. Mientras que cuando el caballo tiene la caja torácica bien, las manos tienden a verticalizarse más. Mucha gente piensa que es un tema de conformación. El caballo ha nacido así, tiene ese aplomo y la mayoría de las veces sí, el aplomo es un porcentaje del ángulo que tienen, pero esta deformación se ve muchísimo durante el trabajo, tanto en positivo como en negativo. Aquí vemos algunas fotos. En la izquierda podéis ver el mismo caballo con las manos súper retrasadas y en la derecha pues el mismo caballo ya con las manos verticales después de un trabajo correcto y adecuado. Este tema de retrasar las manos, mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y qué importancia tiene? Recordar que yo todo esto no lo explico porque sea un tema físico, porque sea bonito, porque sea didáctico o por cultura general. Es por cómo influye en la calidad de la equitación y el comportamiento del caballo. ¿Qué pasa cuando un caballo pierde la verticalidad de las manos y las retrasa? Bueno, se producen dos efectos muy importantes. El primero es que las manos, los cascos de las manos, vienen a colocarse debajo del jinete y todos sabemos que en la doma lo que buscamos es que los pies lleguen a meterse debajo del jinete. Entonces cuando en vez de los pies lo que se coloca debajo son las manos, pues ahí tenemos un primer problema. Segundo problema, cuanto más se separan, cuanto más se retrasan las manos, más aumenta la distancia que hay entre los cascos de las manos y la cabeza del caballo. ¿Qué pasa con esto? Que la cabeza al estar suspendida en el aire, si el cuello está en horizontal y la cabeza al final, si la cabeza pesa por decir algo 50 kilos, cuando yo aumento ese brazo de palanca, a medida que lo voy aumentando, la cabeza va haciendo más palanca y va pesando 50, 60, 70, 80, 100 kilos. Cuanto más se alejan las manos de la cabeza, más palanca está sobre el aire. Reflexionar un poco sobre esto porque se ve mucho en la... se ha puesto un poco de moda en la doma vaquera, el truco de la cabra, el ver el caballo con los pies y las manos así. Y si os fijáis en estas fotos siempre aparecen las manos demasiado cerca del centro de la gravedad donde está sentado el jinete y pensar que en esa posición la cabeza y el cuello al caballo le pesa muchísimo más de lo que naturalmente pesan ya, por el efecto de palanca que producen. Otro problema que se produce con esto cuando el caballo adopta estas posiciones y trabaja con estas mecánicas defectuosas y perjudiciales para él, es que la lumbre de los cascos recibe más presión que el resto de la superficie del casco, que los talones, los hombros, las cuartas partes. Y esto producen un desgaste excesivo y hematomas y deformaciones, incluso roturas en la lumbre. Incluso hay caballos que llegan a partir la herradura. Esto hace que muchos herradores se vuelvan locos pensando que el caballo lo están herrando mal, que hay que hacer un garraje ortopédico, en fin, que el casco está desequilibrado o que el herraje hay que... tiene que compensar todo eso y muchas veces el herrador se está rompiendo la cabeza con un problema que no está causado por el herraje, sino por la monta del jinete. Pero como va todo relacionado muchas veces empiezan a darle vueltas y sin saber muy bien dónde está la solución. La solución es muy sencilla. La monta influye mucho más de lo que parece. El recoger, el corregir demasiado fuerte un caballo, asustarlo en las correcciones o en los castigos. Todo esto hace que él se contraiga en la línea superior, hunda la caja torácica y cause todo este tipo de problemas. Bueno, si queréis saber más sobre este tema y muchos más y cómo trabajar correctamente al caballo para no tener estos problemas o si los tenéis poderlos solucionar, pues aquí tenéis, os recuerdo que en mi libro El caballo lo empleo y la creación podéis encontrar esta información y muchísima más con todo tipo de fotos, de dibujos, de esquemas, de detalles, contando además cómo se puede trabajar un caballo correctamente para que todo esto funcione bien para ellos y para nosotros. Podéis encontrar el contacto para pedir el libro en mi página web aquí debajo www.marcobarbajosman.com. Ahí podéis encontrar un correo electrónico al que dirigiros y un número de teléfono también para dirigiros por WhatsApp, por ejemplo, y por ahí podéis podéis pedir el libro, se envía a casa directamente y ya está. Muy fácil. Pues nada más, espero que os sirva, que os guste y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!